Cuando nos dicen comida vegetariana, inmediatamente pensamos en una cosa así súper aburrida y que no tiene nada de sabor y que es espantoso. Mira esto, Diana Pimentel, conocida como la Green Chef, no solamente se encarga de preparar unos platos que son deliciosos, sino que además tiene una línea de productos orgánicos. Nosotros fuimos hasta la casa de Diana, donde tiene un lugar y un jardín maravilloso para preparar sus recetas. Nos hizo unos roles que no te lo creerías. Es más, no queremos que te lo creas. Mira cómo los preparó. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Aquí yo le habla la Green Chef. Hoy vamos a hacer una receta de unos rollos vietnamitas, en este caso le llamamos raw spring rolls, que van a ser en una salsa de mantequilla de maní con agridulce, por decir así. Entonces tenemos nuestro papel de arroz, que es el rollito este de arroz. Lo vamos a remojar en agua. Un momentico acá. Puede ser agua tibia para que sea más rápido, para que se la ablande más rápido. Si no, agua templada está bien. Cuando se nos ablande esto aquí, vamos a ponerlo aquí y lo vamos a rellenar con todos los ingredientes que ven acá en la mesa. En cualquier supermercado. Realmente este papel de arroz lo podemos comprar en cualquier supermercado. Están los supermercados asiáticos también y en cualquier otro supermercado que está conocido. Pues el Nacional, el Bravo, todos. Realmente ya esto es algo muy común. Aquí pueden ver cómo se me ha ablandado el papel de arroz. Lo colocamos acá y empezamos a rellenar. Le vamos a colocar zanahorias, le vamos a colocar remolacha. Todo esto está crudo, o sea, no ha pasado por ningún tipo de cocción. Le vamos a colocar unos hongos, que también están crudos, simplemente están marinados con un poquito de salsa soya. Le vamos a colocar un puerro. Le vamos a colocar unos germinados. Tratamos de no colocarle demasiados ingredientes porque acuérdense que esto lo vamos a enrollar. Entonces le vamos a colocar un pedacito de mango. Aquí. Y un poco de fideos de arroz. ¿Los fideos de arroz los consigues así? Igualmente también. Bueno, no. Esto tenemos que hidratarlos igual que el papel de arroz que viene así deshidratado seco. Entonces le vamos a colocar unas hojitas de menta. También si quiere le podemos colocar albahaca o le podemos colocar cilantro. Entonces esto es lo que vamos a agarrar. Otro rollito. Y vamos a enrollar así. Hasta tener nuestro rollito vietnamita ahí, como lo pueden ver. Aquí tenemos otro rollito vietnamita. Tenemos que tener cuidado porque esto es bien pegajoso y la superficie donde lo pongamos, ahí mismo se nos queda. Voy a coger este plato que tengo acá. Voy a colocarlos aquí y así. Para la salsa, los ingredientes tenemos la mantequilla de maní, que puede ser mantequilla de maní con pedacitos de maní si le gusta o puede ser mantequilla de maní, o sea, en creamy. Tenemos un poco de miel. Podemos usar stevia, podemos usar agave, podemos usar sirope maple, lo que a ustedes le guste. Tenemos un poquito de limón. También tenemos aquí salsa suave, que puede ser aminoácidos o pueden utilizar salsa tamari. Y le vamos a colocar un poquito de ajo. Ajo y yo le voy a aguallar un poquito de jengibre para darle un toque diferente. Vamos a aguallarle un poco de jengibre. Esto, para hacerlo más sencillo, lo podemos poner todo en una licuadora, si no queremos hacer este proceso manual. A esta salsa, si la queremos más picantita, le podemos echar un poquito de sirracha, o le podemos echar un poquito de pimientos thai, si le gustan así más picantes. Ya mi salsa está, entonces vamos a coger uno de estos, vamos a abrirlos, voy a partirlo por la mitad para que puedan ver cómo queda por dentro. A colocar un poquito de nuestra salsa. Aquí. Si la quieren menos cremosa, lo que podemos hacer es agregarle un poquito de agua. Un poquito de agua tibia para que se vuelva más líquida, si creen. A mí particularmente me gusta así, cremosita. Entonces ya, eso es todo. Bien sencillo. Ahí tenemos nuestros rollitos vietnamitas con una salsa de mantequilla de maní. Todo crudo, no hay que cocinar nada. Esto es simplemente lo que nos va a tardar más tiempo, es la parte de hacer los rollitos, remojarlo. Eso es lo que más tiempo nos toma, por decir así. Ya luego, y bueno, el pre, la preparación que es picar, cortar, pelar. Ya luego que tenemos todo esto en la nevera, simplemente es cuestión de sacar. Cuando estemos antojados, preparamos nuestros rollitos. Y esto es algo súper light, súper nutritivo, lleno de todas tus vitaminas, todos los minerales intactos. Y las enzimas, que es muy, muy, muy importante. Por eso la alimentación cruda y vegana. Mi comida se cultiva, no nace. Aquí pueden ver el plato. Me pueden seguir en las redes, La Green Chef, o mi página web, lagreenchef.com. Y mi comida se cultiva, no nace. Por eso somos vegetarianos, veganos, porque hay un tema que no solamente es por la salud, sino también por el medio ambiente. Y la pregunta es, ¿todos podemos llegar a ser vegetarianos alguna vez? Oh, sí, es muy fácil. Yo no siempre fui vegetariana. Yo fui hace cinco años, yo comía carne, comía pollo, comía de todo. Pero me eduqué, adquirí conocimientos y realmente la transición no fue rápida, no fue al 100%. Pero si hacemos decisiones todos los días de un 10%, podemos ir implementando este estilo de vida. Y no es imposible, para nada. Tú me estabas diciendo que das unos talleres. ¿Cómo te ubicamos? Las redes, repítelas, por favor, a ver si lo logramos. Las redes, La Green Chef, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en mi página web, lagreenchef.com. Y también voy a tener un taller de cocina el 22 de este mes y voy a tener una charla el día 19 de este mes sobre alimentación consciente y cómo a través de la alimentación cuidamos de la salud y cuidamos del medio ambiente, que también es muy, muy, es mucho, ¿cómo se dice? Tiene mucho efecto hacia la salud también, el medio ambiente. O sea, ahí tenemos que conocer los aspectos de eso también. Bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí probando estas delicias y después les contamos. No se muevan. Chao. Chao.